Este martes, Luján recibe a Deportivo Armenio. Miralo en vivo y en directo por el canal 32 de la Televisión Digital Abierta y en pares tv.com.ar. El Lujanero cierra el 2017 como local ante Armenio. Y lo ves en vivo a partir de las 16.45 por Pares TV. Conectate la TDA.